Hola, mi nombre es Santiago Moy López y vengo a presentaros el curso de matemáticas básicas derivadas. Los objetivos de este curso son los siguientes, es conocer qué es una función, los tipos de funciones que hay, sus propiedades, un poco de representación gráfica de funciones y lo que es el dominio, el rango, etc. En la siguiente parte que es la fundamental del curso es derivada de una función, queremos saber qué significa la derivada de una función, queremos calcular derivadas y aplicar la regla de la cadena en la derivación y calcular la recta tangente, recta normal, etc. ¿Qué aplicaciones tienen las derivadas en los primeros cursos de carrera? Pues por ejemplo las aplicaciones más importantes son las de optimización, cálculo de máximos, mínimos, máximos y mínimos condicionados, etc. Bien, esos son los objetivos principales. ¿Qué requisitos necesitáis? Pues son bastante básicos, saber operar con números racionales, enteros, reales, tener conocimiento básico sobre funciones elementales, no es necesario que sepáis mucho de funciones porque en este curso hacemos una especie de recordatorio de que es una función y tener nociones elementales de geometría. Bien, ¿a quién va destinado este curso? Este curso está principalmente destinado a futuros alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia que se incorporan este año. También unos posibles destinatarios de este curso serían alumnos en curso de la Universidad Politécnica que necesiten repasar algo de cálculo diferencial. Y por último, cualquier persona que tenga dificultad con funciones, representación de funciones, cálculo de derivadas, problemas de optimización, etc. Bien, vamos a ver qué contenidos se van a ver durante este curso. En la unidad 1 nos dedicaremos a ver qué es una función, sus tipos, los tipos de funciones que existen, perdón, y las propiedades. En la unidad 2 entraremos en materia realmente de este curso que es la definición de la derivada de una función y sus propiedades. En la unidad 3 empezaremos a calcular derivadas. Veremos qué es la regla de la cadena y también se añade un apunte sobre derivadas de funciones implícitas. En la unidad 4 veremos optimización, cómo calcular los máximos y los mínimos de una función, incluso los puntos de silla. Veremos cómo detectar cuándo una función crece y cuándo decrece y la convexidad y la concavidad. Y por último, en la unidad 5 lo que veremos serán problemas de máximos y mínimos pero condicionados, añadiendo alguna restricción. Bien, espero haber llamado tu atención con este curso y que nos veamos pronto. Gracias.